Aunque Colombia desde siempre ha sido un destino muy atractivo, solo hasta en los años recientes el turismo, o también llamado la industria sin chimenea, ha tenido un aumento inesperado. Y las razones son muchas, una de ellas es que se desmitificó que en Colombia andábamos todos en taparrabados por la selva y que trabajábamos para la industria del narcotráfico. Así como también se empezó a desdibujar esa imagen de miedo y de terror a quienes tenían la intención de venir a visitarnos. En poco tiempo Colombia pasó a ser mundialmente reconocido por su delicioso café, por el realismo mágico de Gabo, por la música y por cantantes como Carlos Vives, como Shakira, como Juanes y ahora más reciente por sus futbolistas como James Rodríguez y el Tigre Falcao. Y esto sumado a las playas y paisajes instagrameables. Fue entonces cuando hace varios años, demasiados diría yo, nuestros líderes se dieron cuenta que la verdadera gallinita de oro se llamaba turismo. Mejor dicho, se descabezaron descubriéndolo y las cifras lo confirman. Por lo menos el año pasado, en 2018, vinieron casi 5 millones de visitantes extranjeros. Además, 1 millón 315 mil personas visitaron los parques naturales. Los destinos de playa, brisa y mar se mantuvieron como uno de los más visitados. Y por otra parte, el eje cafetero y los llanos orientales fueron ganando terreno. Además, y es muy importante resaltar, que Bogotá se mantuvo en el primer lugar de los destinos para negocios. Estos son solo algunos datos que le harán entender a usted que esta es la verdadera mina de oro. Humberto de la Calle, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ex ministra María Claudia Lacuter y muchos otros que se me escapan, son algunas de las personas que han reiterado a que el Estado se ponga las pilas y se arremangue para sacarle verdadero provecho a esta industria. Pues si bien los extranjeros quedan cautivados con los destinos que ya mencionamos, aún hay muchos otros que faltan por ser descubiertos. En el futuro, los llanos orientales pueden competir con el humedal pantanal de Brasil como el mejor lugar de Sudamérica para observar la vida silvestre. Esas fueron las palabras exactas que usó el diario británico The Guardian al hablar de este lugar como uno de los interdibles para visitar en la temporada. Pero como lo indica ese mismo artículo, aún tenemos mucho camino por recorrer. Mejorar la infraestructura hotelera, apoyar y educar a más y mejores guías turísticos, renovar los aeropuertos y completamente unificar al país con más y mejores carreteras y sistemas de transporte. Así como garantizar la plena seguridad de las personas que nos visiten. Pero mientras eso sucede, los colombianos podemos ir haciendo muchas cosas. Por lo menos mantener nuestros espacios públicos limpios y agradables. Es que, ¿cómo queremos que la gente venga, nos visite, se gaste su platica, cuando las playas están ahogadas por la contaminación? O que cuando se van a ir a meter al mar, están nadando en medio de botellas de cerveza y colillas de cigarrillo. O incluso eso de querer ser aviones y cobrarle a los extranjeros, porque son extranjeros, el doble o el triple por cualquier producto. Y sí, la gente viene a Colombia por la flora, por la fauna, por los paisajes, pero también vienen por la gente, por la calidez, por lo buen anfitrión, por lo parceros y chéveres que somos. Y además, ¿quién quita que lugares como Putumayo, Arauca, El Chocó, conviertan, como lo hizo la Guajira, el turismo en una herramienta y en la solución para arreglar problemas como la violencia y la pobreza? En vez de eso, podemos convertirlo en el arma en contra de la violencia. Y todos lo sabemos, Colombia por sus exóticos lugares, por sus montañas, por sus ríos, por sus fuentes hídricas, es un completo paraíso. Y por eso nosotros tenemos la obligación de divulgarlo y de protegerlo para que tanto hoy como en el futuro, extranjeros y nacionales puedan seguir disfrutándolo. Y por todo eso que acabo de decir, todo ese carretazo, los queremos invitar a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus fotos de esos rinconcitos de Colombia que lo han enamorado, para que nosotros lo publiquemos en nuestra sección de Vuelese, que es nuestra sección de viajes, en donde mostramos este país, este país que es nuevo y que quiere seguir cambiando.